Tejieron o ellos fabricaron unos delantales con hojas de higuera. Ellos trataron de descubrir su desnudez. Ahora dígame una cosa, ¿hasta ese momento estaban desnudos o habían estado desnudos antes? De hecho dice Génesis que estaban desnudos y no se avergonzaban, dice. Ahí estaban tranquilos. Pero después de que comieron y desobedecieron, entonces dice, y vieron que estaban desnudos. Por eso es que cuando Dios se acerca, dice ahí en ese contexto, en el 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Porque dice que se estaba escondiendo y como eran muy buenos para esconderse, Dios no se dio cuenta realmente dónde estaba. ¿O usted cree que sí sabía? Una vez dijimos aquí en este lugar, pero a lo mejor usted no vino. Recuerde esto siempre, siempre que Dios pregunta algo no es porque Dios no sepa, es porque quiere ver cuál es tu respuesta. ¿Acaso comieron del árbol que les dije que no comieron? ¿Usted cree que Dios no sabía? Sí sabía. Lo que quería era ver cuál era su respuesta. ¿Dónde estás? Estaban bien escondidos y Dios no se había dado cuenta. No. Ah, es que tuve miedo, dice Adán, de que estaba desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí que comieras? O sea, le está haciendo preguntas para ver si Adán y Eva eran responsables en lo que tenían que hacer. Ahora veamos el siguiente, en Génesis 3, 16. Porque después de haber pecado entonces, mire lo que sucede, algunas de las cosas que dice la Biblia que suceden acá. Se volteó con la serpiente primero y después vino con la mujer y dijo, a la mujer le dijo, a tu marido, mire qué interesante esta versión que se llama versión moderna. Por cierto, ya no es tan moderna porque fue escrita en 1929. Dice, no, esa es versión vieja. No se le puede poner así porque se me haría un poco fea, pero en ese tiempo era la versión más moderna que había. Y mire cómo tradujeron este pasaje. A la mujer le dijo, a tu marido estará sujeta tu voluntad y él será tu señor. Dice en Reina Valera 60, en la que la mayoría de ustedes usan, y tu deseo será para tu marido. Eso a veces cuesta un poquito entenderlo. Y él se enseñoreará de ti. Incluso hasta suena medio raro. ¿Cómo es posible que él va a estar enseñoreándose? Lo que está diciendo es aquí, tú ya no vas a poder decidir por ti misma. Tu voluntad estará sujeta a la de tu marido y él será tu autoridad o tu señor, dice aquí. Dice en otra traducción, en la nueva traducción viviente, él te gobernará. Mire pues, dijimos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ambos estaban al mismo nivel de relación y responsabilidad con Dios. Si no hubiera habido la caída del hombre, Dios no hubiera instituido este orden. Los dos fuéramos igual, ninguno dependería del otro, sino ambos en autogobierno bajo Dios. Pero como se rompió esa relación con Dios, se rompió el autogobierno, Dios viene y establece una forma de cubrir al hombre. Mire lo que le dijo al hombre, al hombre le dijo, escuche esto y escuche las palabras detrás de lo que Dios está diciendo. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí comer, o sea, yo hablé contigo, Adán, y te dije a ti. O sea, tú sí estabas ahí, tú no podías decir, no, es que a mí me contaron. No, tú sí estabas ahí. Eva pudo haber dicho, es que la culpa, de hecho eso hicieron. Se echaron la culpa a unos a otros, ¿verdad? Ya hemos platicado eso en otras ocasiones. Aún le echaron la culpa a Dios. Adán le echó la culpa a Dios. ¿Se recuerda a eso? La mujer que tú me diste. ¿Qué está diciéndole ahí? Culpa tuya es, ¿por qué no me diste otra? Y ya también sabe la respuesta que una vez le dije aquí, no tenía otra, mijo, solo esa vía ahorita. Pero se empezaron, en lugar de reconocer su error y arrepentirse, comenzaron a disculparse. Disculparse significa echarle la culpa a otra cosa. Disculparse no es arrepentirse. Arrepentirse es reconocer su responsabilidad en el tema y entonces tomar acciones para cambiar. Arrepentirse tampoco es decir, perdón, no, ya no lo voy a volver a hacer. Y al día siguiente otra vez, entonces no estás arrepentido. Pediste perdón, pero no te has arrepentido. Arrepentido implica un cambio de actitud. Entonces aquí Dios establece un nuevo orden de autoridad. Primero porque ellos se dieron cuenta, habían estado desnudos, pero ahora se dan cuenta que están desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Trataron de coser unas hojas de algo ahí. Y era, me imagino que era lo primero que encontraron. Dios cambia entonces ahora el orden de autoridad con tal de poder acercarse a su creación. En el 21, miren lo que dice acá, que hizo Dios, bien interesante. Después de que le dice a la mujer y al hombre lo que le va a pasar, le dice, dijo el Señor, Dios, perdón, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los que, dígalo otra vez, y los vistió. Este es el concepto de cobertura. El hombre cuando falla a Dios trata de autotaparse. Por eso tenemos aquel personaje cómico mexicano, que ya falleció, pero sus capítulos y capítulos y capítulos seguirán. Fue sin querer queriendo. Eso es tratar de taparse. Y hay figuras incluso hasta legales para eso. Cuando la gente estudia, ahorita que estaba este caso tan difícil para Guatemala y también para la familia de este muchacho, usted sabe de quién estoy hablando. Que en un momento de falta de autogobierno comete una tontería, voy a llamarle así. Fue sin querer queriendo. Entonces, hay figuras legales. Por ejemplo, él estaba acusado de asesinato y es diferente asesinato que homicidio. Incluso la pena también. Y el abogado estaba apelando para que pudieran cambiar la figura. Porque asesinato es, yo conozco a una persona y con toda la intención, premeditación, alevosía y todos los agravantes que hay en leyes, entonces voy y lo mato. Y el abogado apeló y dijo, él no conocía ninguno de estos, esa figura no entra ahí, es un homicidio, sí él lo ejecutó, pero no hubo la intención original, él no salió desde su casa, dijo el abogado, para ir a matarlos. Y entonces la jueza dijo, tiene razón, y cambió la figura de la cual ahora está, ¿está qué? Acusado. Y van a tener que hacer una investigación más formal. Ahorita están nada más en la fase inicial, a ver en qué para todo esto. Pero el hombre siempre trata de vestirse y ponerse sus cosas. Yo no, fue sin querer la mera verdad, fue aquel, yo no, y viene Dios y entonces, ¿qué hace aquí? Dice que los viste. Aquí hay una cosa interesante porque dijo, dice, hizo ropa de pieles. ¿De dónde sacó las pieles Dios? De animales. Entonces Dios tuvo que hacer un sacrificio de animales acá. El primer sacrificio de un animal lo hizo Dios mismo. ¿Para qué? Para cubrir, para vestir una desnudez que había. Y Dios establece, poco tiempo después, establece aquí a un sistema de sacrificios que después encontramos detallado en Éxodo 25. Si usted después quiere leerlo, puede leer todo lo que Dios dice cuando Dios le dice que construyan un tabernáculo. Pero luego les empieza a dar las instrucciones de para qué iba a servir el tabernáculo. Dice, la gente cuando peque van a traer un animalito inocente y ustedes los sacerdotes van a tomarlo y lo van a sacrificar en lugar de la persona que había pecado. Para que la sangre de ese animalito, escuche esto, cubra el pecado de la persona. Y entonces por eso es que cada vez la gente tenía que a diario, diría yo, si había unos pecadores más empedernidos a cada rato. Pero tenían que llevar animalitos para que el sacerdote los ofreciera a favor de esa persona. Ahora dice aquí, para que la sangre cubra. Mire, vamos a suponer que en esa pared de allá al fondo, mire un momentito para esa pared del fondo, el color, ¿qué? Mostaza, color, bueno, no sé qué, vamos a decir que mostaza. S368 según el código de sur, color, saber qué número será, pero ahí se supone que si uno compra el mismo número debe salir igual, ¿verdad? Y que si fuimos a comprar el mismo número y cuando echaron, hijo, no es igual. Aunque supuestamente era la misma, entonces ahora hay que pintar todo, solo iban a pintar un pedazo, pero no quedó igual. Vamos a suponer que alguien un día iba con una jarría de fresco y se tropieza y cae la jarría de fresco sobre la pared, hay una gran mancha ahí. ¿Ya se la imaginó? Yo soy muy visual en mi imaginación. Yo ya me imaginé la mancha todo chorreando para ahí, hasta abajo llegó y tuvieron que trapear, pero hay una gran mancha. Entonces resulta que como el administrador de la iglesia, Giovanni, él dice, esa mancha no puede estar ahí. Y entonces habla con los muchachos de mantenimiento y dice, el lunes quiero que la pinten. Y entonces compra otro poco de pintura S268 y la empiezan a echar. Pero el hermano que está aquí sentado en la primera fila, él dice, el siguiente domingo, ay, ya no está la mancha. Yo me acuerdo que había una mancha ahí. ¿Y qué pasa si él es de aquellas personas así, algo acusiosas, y agarra un llavero y empieza a levantar la pintura que está ahí, la nueva? ¿Qué va a encontrar debajo de la pintura? ¿Qué hizo la pintura? Cubrir. No la quitó. ¿Me estoy explicando? ¿Qué habría que hacer para quitar la mancha? Hay otro tratamiento, aparte al final probablemente echarle la última de pintura para que quede nítido. ¿Por qué estoy tomando un momentito con esto? Porque el concepto de cobertura empieza porque Dios cubrió nuestra desnudez. Al principio nada más a través de un sistema de sacrificios, de animalitos que no tenían ni pena ni gloria en el asunto, pero ellos morían por el pecado de cada uno de nosotros si nosotros hubiéramos sido judíos en el desierto. Pero quiero llevarle a recordar aquel pasaje donde dice que Juan estaba bautizando en el río Jordán, ¿se recuerda? Y de repente ve venir a Jesús. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que, dígalo fuerte conmigo, quita. Él no dijo que cubre, dígalo fuerte, quita. Otra vez fuerte, quita. Él sí tiene, la sangre del Cordero de Dios tiene la capacidad de una vez de quitarla para siempre. Eso es algo que debe llenar nuestros corazones y decir, Señor, muchas gracias. Y por eso es que Jesús dice, murió una vez y para siempre. No es necesario que otra vez lo estemos sacrificando porque la sangre de él, a diferencia de la de los animalitos que cubría el pecado, la de Cristo la quita de una vez. Entonces Dios establece aquí un sistema de sacrificios. En Deuteronomio 1.15 se nos narra que, en los capítulos anteriores, que Moisés había sido puesto a cargo del pueblo. Pero la carga dice que era muy grande. Para empezar, se calcula un millón y medio por lo menos de personas. O sea, no eran unos cuantos que salieron ahí, sino que eran un montón de gente. Y él tenía que ayudarles a aconsejar y a juzgar las cosas que pasaban. Entonces, él le dice a Dios, no puedo yo solo soportar todo este pueblo que es pesado en demasía. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Yo te puse como líder, pero de veras el pueblo ha crecido mucho, hay bastante que hacer. Entonces vamos a hacer una cosa, le dice Dios. Dice, así que tomé a los líderes de sus tribus y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta, de diez, y como funcionarios de las tribus. Aquí hay una cosa importante también. Viene Dios, primero en la familia, después de que está la caída del hombre y ya no tiene autogobierno, entonces pone una jerarquía de autoridad. Le dijo a la esposa, tu voluntad va a estar sujeta a la de tu marido. Y después ahora aquí viene en el ámbito espiritual y dice, ok, para cubrir el pecado, voy a llamar a un grupo de personas llamados, perdón, sacerdotes. Y los sacerdotes tienen que sacrificar esos animalitos para que el pecado de la gente pueda ser cubierto. Y ahora viene un tercer ámbito aquí en el cual vemos la cobertura de Dios. Le dice, ok, Moisés, está bien, no te voy a dejar solo con esta carga, voy a distribuir la responsabilidad entre un grupo de personas. Y empieza a decir aquí, tráeme a los principales de tu pueblo y a ellos yo voy a compartirles la responsabilidad. De hecho, por eso es que en verbo trabajamos siempre en equipo. Nosotros podríamos tener un superman o un ironman o un no sé qué man. Pero no, la Biblia nos dice que la responsabilidad es compartida. Y en este ámbito de autoridad, entonces, para el pueblo, Dios delega la cobertura del pueblo de Israel entre varias personas. Aquí Dios crea el ámbito del Estado. Primero crea, bueno, ya había creado la familia, pero ese rango de autoridad en la familia lo crea después de la caída. Después de la caída también instituye los sacerdotes, que es el ámbito de autoridad de la iglesia. Y luego aquí viene y establece un ámbito nuevo de autoridad que es la autoridad civil, lo que comúnmente se llama el Estado. Dice aquí, mira, yo voy a distribuir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios sabía que después de que perdimos el autogobierno, necesitamos estar bajo cobertura. Dígale, por favor, que está la par. Tú necesitas estar bajo cobertura. Él te lo va a explicar en un rato, dígale. Yo no sé qué es eso, pero él te lo va a explicar. La humanidad caída sin autogobierno necesita estar bajo cobertura. Si nosotros pudiéramos de nuevo tener el autogobierno completo como tuvieron Adán y Eva antes de la caída, pudiéramos estar sin estas necesidades, estas instituciones que Dios creó. Pero como todavía no tenemos ese autogobierno, entonces Dios usa varias instituciones, varias esferas de gobierno para poder gobernarnos a nosotros. ¿Cuáles son esas esferas? Y tal vez ustedes van a recordar esto, voy a ponerles un versículo antes. Dice, sométase todos a las autoridades constituidas, pues no hay ninguna autoridad que no provenga de Dios. Las que existen por Dios han sido constituidas, dice Romanos 13.1. Algunos se recordarán de esta figurita que voy a poner acá. De nuevo, aquí está Dios. Ahora puse, en lugar de poner a Adán y Eva, puse al hombre, al descarado, que es un muñequito que no tiene cara. Por eso le llamo el descarado, ¿sí? Lo uso para varias cosas, ahí para que nadie se sienta aludido, dice, ah, ese se parece a fulano. No, este es el descarado. Entonces, originalmente, Dios había instituido una cobertura sobre él que debía funcionar en base al autogobierno de esta persona. Pero como ya dijimos, que se perdió el autogobierno debido a que el hombre no supo gobernarse a sí mismo y hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, Dios instituye tres instituciones básicas, la familia, la iglesia y el Estado para gobernarnos. Eso es lo que se llama estar bajo cobertura. Estar bajo cobertura de Dios no es decir, bueno, Dios y yo somos mayoría, sí, pero tienes autogobierno completo como al principio. No usted, no todo. En algunas cosas probablemente sí y en otras no. Entonces, tú necesitas estar bajo la cobertura de la familia, de la iglesia y bajo la cobertura del Estado. Profundicemos un poquito rápido en cuáles son algunas responsabilidades de esos tres ámbitos en cuanto a cobertura. Hablemos un poquito de la cobertura en la familia. Miren lo que dice este pasaje. Y los que estuvieron en la serie sobre la familia recordarán que ya lo leímos por ahí, se lo quiero recordar nada más. Miren lo que dice. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿De dónde vino esto de este orden de autoridad? ¿Se recuerda en Génesis? ¿Sí? ¿Se recuerda que en Génesis vino? ¿Por qué? Porque después de la caída del hombre, entonces Dios le dice, tu voluntad estará sujeta a la de tu marido. Y por eso dice aquí, sométanse a sus propios esposos. En la segunda parte dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Me llamó la atención que en el versículo anterior a ese del 22, por cierto, casi nunca se pone, quiero leerle qué dice. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Antes de empezar a decir, esposas, sométanse o sujétense a sus esposos, dice a ambos, sométanse unos a otros. Mire, si usted todavía en casa tiene que estarle requiriendo o pidiendo a la esposa que se sujete, está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque el sometimiento debe ser voluntario, si no fuera autoritarismo. Te sujetas porque aquí dice la Biblia. Ya lo vimos la otra vez que vimos el tema de amor y respeto, de que debe ser de una manera voluntaria. Yo amo a mi esposa y eso hace que sea muy fácil para ella, entonces, someterse al esposo. La esposa se somete a su esposo y para él, entonces, es mucho más fácil amarla. No voy a abondar en eso porque ya abordamos un tema. Por cierto, si alguien no vino ese domingo y quiere escuchar ese tema de amor y respeto, puede meterse a la página web de la iglesia, verboz16.com, y hay una parte ahí donde están las prédicas, y están todas las prédicas de hace como unos cinco años. Ahí están grabadas todas. Usted dice, hay un acuerdo que alguien, búsquela ahí y la vuelve a oír. Eso es gratis, a través de la internet. Ahí está grabada la que se llama amor y respeto, que profundiza en esto. Quiere decir, entonces, que los esposos no pueden tomar decisiones unilaterales. Quiero recordarle esto. Aunque físicamente son dos. Por favor, esposos, volteense a ver un momentito con su esposa. Mírala ahí. Muy diferente de usted, ¿verdad? Gracias a Dios, dicen algunos. De veras, ¿qué pasaría si todos fueran iguales a uno? Qué terrible sería el mundo. Pues resulta que aunque físicamente son dos, hay un misterio en esto, dice Pablo. Resulta que ustedes no son dos, son uno. Son uno. Entonces, no se puede tomar decisiones unilaterales. Hay que ver a ella, o hay que mire él. Como que yo le dijera hoy a mi esposa, y no por un sentido malo que a veces se usa esto. Fíjate que hoy no voy a llegar a dormir a la casa. Otra vez, no por el sentido malo que dice, a saber, ni qué tiene por allá. No, no. No tengo garantía, voy a quedar a dormir en otro lado. Así. Bien, voy a decir. ¿Y desde cuándo puedes decidir tú? ¿Y sabe qué? Tendría toda la autoridad porque dice, sométanse unos a los otros. Entonces, el estar en cobertura en casa es que nosotros tomemos las decisiones familiares conjuntamente en armonía. ¿Me estoy explicando, hermanos? O algunos casados dicen, ouch. En lugar de decir amén, dicen, ouch. Es que mire, yo he comprado un carro, pero mi esposa, ¿qué sabe de esto de carros? Yo lo compro. Y ya. ¿Y qué si la esposa decía, mira, yo siento que no te conviene? ¿Qué es eso de sentir? A mí, decime, funciona, no funciona, gasta más gasolina, no gasta más gasolina. Eso de sentir a mí no me convence. Y cabala, la primera semana se lo roba. Ahí está. Por algo Dios nos hizo tan diferentes. Las mujeres son mucho más abiertas al ámbito espiritual, bueno y malo. ¿A con quién fue primero la serpiente? ¿Por qué no fue primero con Adán? Fue primero con la mujer. Y por eso también, de hecho, vea una estadística mundial y guatemalteca y haga una estadística de esta iglesia, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Y seguimos el mismo patrón. Porque el hombre es discípulo de Vicente Fernández. Yo sigo siendo el rey. ¡Aleluya! Por eso que vaya mi esposa a la iglesia. Yo sigo siendo el rey aquí. Por eso es que normalmente hay más mujeres que hombres en las iglesias. Rafita nos ayudó el otro día a hacer una estadística porque como él es experto en hacer estadísticas, eso es parte de lo que él estudió. Él dice, yo no puedo dejar de contar cosas. Hoy, cuento, cuento, no sé qué. ¿Cuántos tienen zapatos cafés? ¿Cuántos tienen zapatos negros? Yo digo que va a ser también difícil, va, Rafa. Hay un momento que uno quiere desconectarse de eso. Y ya las estadísticas, estadísticas, estadísticas. Entonces un día nos dijo, miren, a tal hora habían tantos hombres y tantas mujeres. A tal hora habían tantos hombres y tantas mujeres. Y ¿sabes qué? Es el mismo patrón nacional e internacional. Entonces no se trata de, él no sabe de esto. ¿No? Estar bajo cobertura, someteos unos a otros y en el orden de Dios, es tomar las decisiones entre esposos en acuerdo y en unidad. ¿Amén? O ouch. Ya no oí muchos amenos. Solo oí codazos así como. Esos sí los oí hasta aquí. En la familia, ¿qué significa estar bajo cobertura en el ámbito de los hijos? Miren lo que dice este pasaje que también lo leímos en la serie de la familia. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿En qué? ¿Cómo en todo? Si mi papá es anticuado, mi papá no sabe de esto. Apenas sabe saber su frijolito. ¿Qué va a saber de esto? Pero, ustedes están en otro tiempo. Porque esto agrada al Señor. Hace poquito, yo ayer le comenté a mi esposa nada más, así como, ¿qué te parece este pensamiento que escuché? Pero me quedé rumiándolo y tiene una gran verdad. A ver qué les parece si ustedes después en casa otra vez toman sus propios principios y valores y establecen algunas normas. Miren lo que dice aquí. Interesante con esto. ¿No han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Estoy leyendo Mateo 19.4 por si alguien toma nota. Mateo 19.5. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Aquí hay una cosa implícita no solo del casamiento. ¿Por qué dejará el hijo la casa de su papá y su mamá? ¿Por qué la dejará, dice aquí? Para unirse con su esposo. Entonces, el diseño de Dios debería ser, y no debería ser, es. El nuestro debería ser, pero el diseño de Dios es que los hijos estén bajo la autoridad y cobertura de sus papás hasta que, dice aquí. Entonces, ¿dónde queda el modelo, por ejemplo, americano que hoy ya se ha empezado a poner? Porque aquí somos buenos para copiar todo, ¿verdad? No, yo ya tengo 15 años, ya me voy a ir a vivir allá. Me voy a ir a la universidad, pero vivir solito y allá, güey. Está bien, ya, ya, ya. Y dice, sí, los hijos se van a los 15. De todos modos, algunos aquí dicen, bueno, a los 15 todavía no usted. Pero ya están adultos, ya pueden tomar sus propias decisiones. Aquí lo dice, dejará el hijo a sus papás cuando sea mayor de edad. Yo no leí eso ahí. Quédense masticándolo por ahí y después lo platican ustedes en casa. Ahora que también implica una cosa. Si los hijos van a estar bajo la cobertura y responsabilidad de los papás, ¿quiénes son la autoridad en la casa? Los papás. Entonces, sí, mira, si va a estar viviendo aquí en la casa, pues la hora de entrar a la casa es tal. Pero yo ya tengo 52 años. Si vas a estar viviendo bajo la autoridad y cobertura de tu casa, la hora de llegar, ¿cuál dijimos que era? A tal. Y usted dice, entonces mejor me voy usted. Así con eso, mejor me voy. Yo te quiero decir una cosa, hijo. Es muy diferente irse que ir enviado. Otra vez, es diferente irse que ir enviado. Por ejemplo, tú te puedes decir, mira, es que mi papá, ¿qué sabe de este asunto? Las patojas modernas son de otra forma. De hecho, ahora la onda es que ellas nos declaran a nosotros, ya no es como antes, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sabe de esto? Si él mira que una patoja me está cortejando a mí, dice, hijo, ¿dónde está aquí las cosas? Nosotros tenemos que ser así, machitos, machitos. A lo mejor los crearon así. Entonces, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a ir usted. Y me caso. Es muy diferente irte que ir enviado. Porque cuando vas enviado, vas con bendición. No solo en el matrimonio, sino incluso. Ay, voy a vivir solito, de todo modo ya trabajo. Pero eso sí, si vas a estar bajo la cobertura de este hogar, de este matrimonio, vas a estar bajo los principios y valores que aquí practicamos. ¿Amén? Otra vez ya no oí ningún amén usted. Así como, ya no siga, usted ya se le acabó el tiempo. Yo miro que ya el reloj, ya no siga. La cobertura del Estado, rapidito. Aquí solo tengo un pasaje que está en dos versículos. Miren qué interesante esto. Dije que Dios instituyó tres instituciones. La familia, el Estado y la iglesia. La familia, entonces, deberían tomarse los acuerdos para hacer las decisiones. Hacerlo en consejo, pedir consejo, estar bajo cobertura y hacer las cosas en orden. En el Estado, miren lo que dice. Porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Cuántos de ustedes han hecho algún viaje a un país no latino, sino Estados Unidos o Europa alguna vez y han visto algún policía ahí? Levántame su mano. Mire usted, una vez fuimos a visitar a unos amigos en West Palm Beach, unos guatemaltecos que estaban en Verbo, West Palm Beach. Y entonces necesitábamos ir a Miami. Y nos dice, mire, aquí pueden tomar el tren y lo lleva rapidísimo y barato. Ah, ahí tomamos el tren. Entonces, en una de las estaciones se subió a un policía. Con el traje nítido, pero ni una ruga ni nada, ¿verdad? Sombrero así, bien planchadito, y empezó a caminar así entre los pasillos. ¿Cuál es la idea natural del latino? Bueno, ya me llevó la migra, ¿verdad? No traje el pasaporte. Alguien me chivó y hoy vine sin pasaporte, ando mojado, ya me van a llevar de regreso. Y el latino empieza a pensar. En Estados Unidos la policía no infunde. Bueno, voy a decir como ejemplo nada más en ese lugar. Algunos tendrán sus excesos, pero no infunde miedo a la gente, porque ellos han entendido que dice aquí, la autoridad está para infundir miedo al que hace lo malo. Si está haciendo lo malo, entonces sí dice, ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero aquí uno mira a un policía, ¿qué piensa? Ah, ya me van a pedir mordida, y otra vez, y no sé qué. El mismo la semana pasada, ahí estaba en el mismo lugar, y otra vez, y eso solo a mí me pasa. Usted se mira a buena gente, y a usted no le pasa eso. Mira lo que dice el siguiente versículo. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano lleva la espada, dice, no en vano tiene la autoridad puesta por Dios. Ya que está al servicio, ¿de quién? Dígalo fuerte conmigo, de Dios. Para dar su merecido al que hace lo malo. Por eso es que Pedro decía, si alguno va a sufrir, que sufra por el Evangelio, pero no que sufra, Primera de Pedro 4.15, que ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón, por delincuente, ni siquiera por entrometido, dice ahí. Habría que ser, los abogados les encarguen una figura legal de entrometido. Un delito para el entrometido, que se mete donde no debe. A mí me pasa que cuando hay un accidente, no se se ha dado cuenta que siempre toda la gente pasa más despacito. Mira para adelante, le dice las cosas. Así que quería ver si no era un amigo. No, somos entrometidos, ¿usted? Por no decir otra palabra más chapina, pero eso no va a decir, no, eso no se dice del podio, está bien. Más técnica, así la palabra. La cobertura en la iglesia. Y ese es el último punto que habla aquí. Mira lo que dice aquí Hebreos 13.17. Obedezcan a sus dirigentes o a sus pastores, dice en otra traducción. Y sometanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que dar cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de provecho para ustedes. Si lo leemos en la versión Reina Valera, obedezcan a vuestros pastores, dice, sujétense a ellos. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Estar bajo cobertura es una decisión voluntaria. Por ejemplo, si estuviera lloviendo, y aquí solo tenemos tres paraguas para los sujéres, y hay un montón de gente que va para allá, para el buzo, para sus carros. Los sujéres no van a andar persiguiendo quién se quiere mojar y quién no. Van a decir, bueno, aquí hay una sombría. ¿Alguien no quiere mojarse? Y todos los que voluntariamente no se quieran mojar, se meten debajo del paraguas. Pero no es tarea de lujer andar con la sombría corriendo detrás de todos. No se moje, no se moje. Y si a él le gusta mojarse, él creció en escuintla. En escuintla llueve y sale el sol y llueve y sale el sol. La gente se moja. Y hay que... Al ratito, tanto calor, ya estoy seco. Hasta me sirvió. ¡Qué rico! Me cayó esta llovignita. Si se quiere mojar, ¿qué? Es una cuestión voluntaria. Pero dice aquí, a ustedes les conviene sujetarse a sus pastores. Porque ellos velan por ustedes. Salvo bajo cobertura, entonces es necesario. Pero es una decisión voluntaria. La otra vez les hablé de una mentira que hay en la cultura guatemalteca. Me imagino que en otros países también lo dicen igual. ¿Ustedes han leído ese dicho que dice, los trapos sucios se lavan, ¿qué? En casa. Conocido mucha gente. Y para uno como pastor, como el equipo de pastores de aquí a la iglesia, es tan doloroso. Ver que tuvieron una oportunidad justamente de ser ayudados en un momento, pero no decidieron caminar. Nosotros podemos aquí, démosle. Se creyeron esa mentira de que uno puede y puede cubrir su desnudez uno solito. Te quiero decir, no se puede. Por eso Dios nos diseñó bajo estas autoridades para que alguien más vele por uno. Es importante que estemos bajo cobertura, pero es una decisión voluntaria y es necesaria. Mi corazón hoy es tratar de expresarles, es necesario que nos mantengamos bajo cobertura en orden en la casa, en la familia, en las cosas del Estado, hacer las cosas correctamente y también en la iglesia. Solo un amén oí por ahí. Solo ese hermano, ese hermano si está de acuerdo con lo que estoy diciendo los hermanos, otros dicen. Fíjese que como esta no es mi computadora, estoy tratando de hacer una cosa aquí, a ver si no. Tiene libra de dirijo. Ya me cambié otro versículo aquí. Ah, un momentito. Perdón. A ver si logro correr esto por acá. Cuando tú tomas decisiones en el trabajo, en los negocios, las tomas bajo cobertura, pides consejo. Yo he conocido gente que tiene un doble estándar. De hecho, la otra vez le presté un libro a Estuardo que habla de integridad al máximo, es una integridad en los negocios. Y el primer capítulo es impresionante. ¿Cuántos de ustedes alguna vez jugaron cartas, algún tipo de juego de cartas? Pócar, con quién, no voy a decir cuál más, yo solo esos dos me sé. Aunque sea batalla, a qué, a ver quién tiraba la carta más grande y no sé qué. En el pócar hay una actividad que se llama farolear, le llaman a eso. ¿Sabe qué es farolear? Yo tengo aquí mi juego. Y yo necesito hacerle creer a él que el juego que tengo es mejor que el que tengo. ¿Sí? Porque entonces los demás se asustan y dicen, no, 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 mejor me corro, mejor me voy porque este tiene buen juego. Y a lo mejor no tenía nada. Eso técnicamente en algunos países le llaman farolear. Y este libro decía, es un libro de ética cristiana aplicada a los negocios, buenísimo, como a este tamaño. Apenas he leído como tres capítulos. Dice, ¿hay alguna gente que maneja sus negocios así? Farolea. Hermano, necesitamos alguien que nos pinte todos los edificios de aquí. Ah, yo puedo usted. Usted solo tiene un trabajador, usted. Ni siquiera uno extra, usted. Yo puedo, yo. Con tal de agarrar el chance. Mira, mira. Mi equipo. Yo pinté esto, miren, sí. O sea, con mi equipo. Usted lo pintó en dos años, otro trabajo que hizo. Aquí lo necesitamos en tres días. No, yo, yo. Eso es farolear. Es una línea bien delicada. Por eso decía, estar bajo cobertura, ya consideraste esto, ya consideraste lo otro. No es nada más en mi propia opinión, sino en la opinión de Dios. Muy bien, necesitamos ser discipulados y pastoreados. Eso es parte de la tarea de la iglesia. Y voy a ir concluyendo acá. Dije hace un rato que la humanidad caída, sin autogobierno, necesita estar bajo cobertura. Si usted todavía, si usted pudiera gobernarse correctamente como fue el diseño original, usted no necesitaría estar bajo todas estas entidades de autoridad. Pero resulta que no tenemos. Todavía vamos en camino a la madurez. Dios se ha propuesto formar a Cristo en usted. ¿Cuánto de Cristo hay ya en usted? No me responda un porcentaje, pero usted que haga un autoanálisis bien a conciencia. Autogobierno no es lo mismo que autocontrol. Escúcheme esto. Autogobierno no es lo mismo que autocontrol. Yo he conocido cristianos que tienen autocontrol por ratos. Cuando se descontrolan también. Como dicen los muchachos ahora, esto se va a descontrolar, dicen, ¿verdad? Ustedes han leído esos comentarios que hay ahora en Facebook, ¿sí? Algunos de veras se les descontrola la cosa. El autocontrol está basado en el alma. Yo no voy a hacer tal cosa, no debo hacer tal cosa. Ok, me mantengo pensando, no debo, no puedo, no quiero. Está bien. El autogobierno o dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22. Amor, gozo, paz, paciencia, venididad, fe, mansegumbre. Ahí está el autogobierno. Lo otro es almático. Y de repente nuestra alma nos pega unas, unas, ¿qué? Unos chanflazos. Y resultamos haciendo unas cosas. Cierren sus ojos por un momento, quédense ahí un momentito. Y piensen esto que le voy a decir. Tres preguntas de prácticas de usted realmente está bajo cobertura o no. ¿Quién es mi autoridad? Piense con los ojos cerrados. ¿Quién es mi autoridad? O sea, ¿a quién le rindo cuentas, verdad? ¿A quién estoy sujeto? ¿A quién obedezco? Segunda pregunta que quiero hacerle. ¿Quién o quiénes cuidan de mí? Si a alguien tuvieran que preguntarle por mi vida, ¿cómo está fulano o cómo está fulana? ¿Quién podría dar cuenta de mi vida? Ah, el Señor, no, pero aquí en la tierra. Y la tercera cosa que quiero preguntarle. ¿A quién le rindo cuentas? Si tú en alguna de estas tres no tienes respuestas claras, probablemente necesitas reflexionar si realmente estás viviendo bajo autoridad. Dios diseñó estas tres áreas. La familia, el Estado y la iglesia. Nosotros aquí en la iglesia estamos para servir si nos dejan. Si nos dejan servirles. Abrimos el paraguas y decimos, queremos ayudar a los que quieran ser ayudados. Pero más allá de eso, no podemos andar detrás de cada uno. Solo aquellos que voluntariamente dicen, sí, yo quiero empezar a caminar diferente, quiero aprender a ser discipulado y pastoreado. Ya me cansé de lavar los trapos esos ahí en casa. Ya me cansé de que en la casa no nos podamos ponernos de acuerdo para tomar decisiones. Tenemos un problema. Si alguna de esas cosas tú te identificas o en otra, a lo mejor necesitas hacer una decisión con Dios primero. de aprender a caminar bajo cobertura. Yo voy a hacer una oración, pero luego también voy a hacer un reto. A algunas personas que quieran asumir un paso más en su madurez de cristianos. Es decir, yo, aunque tal vez no entiendo todo lo que explicó el hermano. Pero una cosa sí he entendido que, si no es Dios quien cubre nuestra desnudez, nuestras buenas acciones son trapos sucios. Trapos de inmundicia, dice la Biblia. Para tratar de tapar nuestra desnudez. Necesito regresar al diseño de Dios. Y mientras se genera autogobierno en mí, necesito aprender a andar bajo cobertura en mi casa. Sujeto a las autoridades civiles. Y también sujeto a las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Padre, te quiero pedir que nos ayudes. Hay una parte que yo puedo hacer, que es nada más transmitir un mensaje. Pero hay otra parte, Espíritu Santo, que solo tú puedes poner convicción de juicio, de pecado, dice la Biblia. Así que yo quiero pedir, Espíritu Santo, clamo para que tú nos reveles cuán sinceros hemos sido al contestar estas preguntas. ¿Le rindo cuentas a alguien? ¿Hay alguien que cuide de mí, que sepa de mi vida con total transparencia? ¿Reconozco los niveles y los ámbitos de autoridad y me sujeto a esos ámbitos? Espíritu Santo, pon convicción en nosotros de la necesidad de caminar de una manera diferente en este ámbito de cobertura. Un día regresaremos al diseño original de estar completamente en autogobierno bajo tu gobierno, como fue el diseño al inicio. Pero mientras eso pasa, Señor, ayúdanos a tomar pasos voluntariamente y con decisión. Y esa es la invitación y el reto que quiero hacerte. Si tú, delante de Dios, quieres hacer un compromiso con el Señor, decirle, Señor, yo necesito eso que este hermano está hablando. Lo poco que entendí, Señor, quiero ponerlo en práctica. Ayúdame a caminar bajo tu cobertura en estos ámbitos. Si tú eres esa persona que está empezando a tomar convicción de eso, yo quiero que, delante del Señor no mío, te pongas en pie y le digas, Señor, ese soy yo. Enséñame voluntariamente, me someto a las autoridades puestas por ti, porque si yo me resisto a esas autoridades, a ti te resisto. Y estoy saliéndome de tu cobertura. Estoy andando en mi desnudez. Si tú eres esa persona que reconoce que hoy en alguna cosa... Todo lo que yo me...